Para simplificar nos preguntamos, a ver, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. Siempre que terminen en cifra par se pueden entre 2, así que a cada uno. Arriba 38 entre 2 es 19 y abajo 76 entre 2 es 38. Ya no se pueden ambos entre 2 porque arriba ya no termina en par. Es más, 19 entre el único número de abajo que se puede dividir es entre el mismo 19 y el de abajo también, así que a cada uno. Entre 19. Arriba 19 entre 19 es 1 y abajo 38 entre 19 es 2. Siempre que arriba quede 1 ya no hay nada que simplificar, así queda 1 sobre 2. Porque estos dos números ya no se dividen entre un mismo número. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!